La Coordinadora Nacional por la Rebaja de los Precios de los Combustibles demandó del Gobierno la derogación de dos resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio, así como una disminución de la cotización de los hidrocarburos. Plantearon que, con medidas que asuman las autoridades, los precios de los combustibles deberían sufrir rebajas de hasta 70 pesos por galón con relación a los precios vigentes. Las mafias, componentes y privilegios que se han implementado desde el Ministerio de Industria y Comercio, en complicidad con funcionarios del Palacio Nacional, son los principales elementos que motivan los altos precios de los combustibles en el país en perjuicio de los sectores productivos, medios y pequeños y de todo el pueblo dominicano. Anunciaron que el próximo sábado se realizará una asamblea para evaluar las propuestas sometidas y reiteraron la convocatoria a paro en el Distrito Nacional programada para el 27 de noviembre.